vamos a comer rojo 24 horas tengo una mala y terrible noticia mira chicos la comida preferida es la rubia quema en el vídeo de hoy pues si hemos hecho muchísimos 24 horas comiendo comida por colores hemos hecho 24 horas comiendo blanco 24 horas comiendo negro 24 horas comiendo naranja chicos y sois muchos los que nos decís hacer 24 horas comiendo azul 24 horas verde pues vamos a dejar todos los enlaces en la descripción para que podáis verlos todos uno detrás de otro que hay muchos colores hechos aquí tenemos a yuren sacándose mocos no te saques mocos hombre y hoy por fin toca el color rojo porque no te has pintado los labios rojos igual que mami porque no me gusta como los labios rojos no me gustan vale chicos hoy no le gustan los labios rojos solo si llevo mañana si le gusta mañana si le gustan los labios rojos dos veces en mi vida vamos a dejar de matar a los labios vamos a pasar por este reto primero de todo que es lo que hay que hacer chicos pues ir a hacer la compra y comprar comida roja una bebida roja tomate pimiento a ver si hubiera fresa fresa jamón también de ricos chasichas salami chorizo gelatina roja hola ponemos esto no hecho una barbacoa que hecho mucho que chum que chum quema 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 frambuesa zumo de tomate que le encanta a mamá compraremos un poquito de colorante para echárselo algún ingrediente corriendo vamos a ir al supermercado así que vamos vamos Ya hemos llegado del supermercado y hemos comprado muchísima comidita roja. ¿Queréis verla? ¡Ale de una, a la de dos y a la de tres! Y ahora tenemos aquí al Little Dylan, que no conocéis esta especialidad, veis, es que este chico toca la flauta genial. Y como la flauta es roja, pues vamos a tocar la flauta, pero tío. ¡Que la toque! ¡Que la toque! ¡Venga, toca la... ¡Que canto! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! Aquí está Yulia, que ya ha empezado el reto, como bien sabéis, estamos en ayunas y este niño pues quería un poquito de salchichón. ¡Qué rojo, eh! Yo también. A Dylan también y los demás que vamos a comer, chicos. ¿Qué queréis de salud? Le podemos echar a dos crepes colorante rojo y salen rojos. No sé si lo sabéis, pero a ella se le da muy bien. Bueno, a Dylan la flauta y a Indy hacer crepes. Le salen buenísimos. Venga, guapi. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué estoy viendo yo por aquí? Pues es un colgante que he sacado, que está disponible en mi página web y lo he hecho con todo mi cariño y espero que os guste un montón. Pues sí, como bien habéis visto, el colgante es espectacular. Mira, yo también lo llevo. Va a juego con los pendientes. Es monísimo. Todos los productos de Indy los llevo yo también. Incluso mi perfume favorito, que es este. Coméntame en los comentarios qué productos de nuestra página web tienes y cuál producto te gustaría tener. Voy a dar la receta, ¿vale? Echamos un vaso de leche y lo echamos aquí. Tenemos colorante alimentario. Una eternidad más tarde. ¿Vamos por aprobar el rojo, chicos? Sí, aprobado. Bueno, la misma cantidad que hemos echado de leche, lo tenemos que echar de harina. Que de eso hay unas más ricas, ¿no? Chicos, creo que os falta algo. Toma un huevo. Bueno, vamos a echar ya el primero, porque el primero siempre sale mal, ¿eh? El primero de prueba. ¡Qué grande! Oye, pero esto que de pasa se está convirtiendo en un poco rosa, ¿no? Rojo, rosa. Bueno, mientras me hacen los crepes, voy por aquí a ver qué están haciendo estos niños. Chicos, ¿qué estoy haciendo? Hoy tenemos una invitada muy especial que se llama... Vega. ¡Vega! Y tenía muchísimas ganas de salir en un vídeo con nosotros y... Pues que ya he salido. ¿Ya ha salido? Ya está saliendo. Vamos a hacer un vídeo muy chulo, que tú sabes cuál es, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es? 24 horas comiendo rojo. ¡Muy bien! ¿Y sabes que estamos haciendo ya los crepes para desayunar? ¡Sí! ¡CREP! ¡Venga, los vamos a ver! ¡Mira los crepes! ¿Te gustó? Sí. ¡Muy bien! ¡Qué guau! Tengo una mala y terrible noticia. Los crepes no han salido rojos. Y además, no sabíamos si es por el líquido que ahora hemos echado de colorante alimentario, pero mirad qué pinta. O sea, no sale el cretero. Creo que vamos a tener que cambiar el desayuno. El desayuno vamos a tener que cambiarlo. Bueno, Indy, tú ya lo sabes, que lo has estado haciendo. Ha salido rosa. Entonces, no lo vamos a dar por válido. Entonces, mi idea del desayuno es... ¡Salchichón que es rojo! Así que, vamos a cambiar el desayuno. ¡Mirad qué desayuno más rico estamos preparando por aquí! Venga, vas a flipar hoy aquí en la casa de la familia de Indy. Indy se lo ha preparado de salami. No tiene nada que envidiarle el creer, ¿eh? Bueno, aquí tenemos este smoothie que yo no sé esto. Paña, va a estar de rico, pero de verdad que tiene buena pinta, ¿eh? Venga, ¿lo vas a probar? Sí. Venga, ¡prepártos, chicos! Y le dais nota. Del 0 al 10. Yo 10. Un 10. Yo también 10. Muy bien. ¿Sabe cómo a Chichu? También le ha gustado a Doña Decarada. ¡Mmm, qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Mmm! ¿Esto con yogur? ¿Sí? De muerte. ¿Sabes que yo no he probado eso nunca, chicos? Yo sí. Yo no. ¿Y qué? ¿Qué nota le das? A ver, será el 10. Sí, la verdad, ¿eh? Un 10 también. ¡Toma! Un 10, un 10. ¡Mmm, qué rica! Voy a probarlo yo. Nunca lo he probado, ¿eh? ¡Mmm! ¡Qué poco fuerte! ¿No es? Y estos niños no han hecho ni un gesto. Pero mamá, mira yo. No está tan fuerte, está rica. ¿Le damos a Yulen que la apruebe, a ver? ¡Mira qué chuche, Yulen! ¡Mira la prueba! ¡Mira la prueba! ¡Ahí va! ¡Framala! ¡Mira la prueba! ¿Te gusta? ¡Come tela, com tela! Que una chuche. ¡Qué rica! ¡Mmm! ¿Cómo está? ¡Rica! ¡Rica! ¿Rica o no rica? No ¡Ay, qué me veo! ¿Te parece al zumo de tomate? Qué pintaza, ¿no? Manzana, fresa, plátano Natural, chicos ¡Uy, qué bueno! Sí, papá Venga, pues chicos, ¿otra vez no puedo hacerlo todo? No, no, no ¡Uy, ya no! ¡Lávalo! ¿Sabes qué rico? ¡Qué atrevía la vega! Está muy bueno ¡Anda! ¡A ver, Jacob! ¡A mí, a mí, a mí! Voy a olerlo Huele bien Huele como a batido de fresa Está bueno Pero batido natural Como si tú cogieras la pieza de fruta y la molera Igual A ver ¿Está bueno? ¡Bravo! ¿Quieres probar un batido súper rico de fresa, Rosa? ¿Quién está? Mira qué rico Pruébalo Es chocolate No, pruébalo ¿Pruébalo de chocolate? Es batido de chocolate ¡Qué rico! ¡Pruébalo, Yule! No ¿Estás solito? Con tu mano ¿Cómo está? ¿Cómo está? No 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 Ahora quiero un sándwich de mermelada, por favor ¡Muchas gracias! Toma Toma, chicos, probadlo vosotros Sí ¡Vamos! ¡Mmm! Mermelada solo me gusta en la tarta de queso así por encima un poquito, pero ya está pegado así con un pan creo que no ¡Mmm! ¡Pues no está tan malo! Pruébalo, este ¡Está bueno! Venga, lo pruebo yo ¡Está bueno! Me han entrado la gana de probarlo porque le están poniendo la expectativa muerta Nunca he probado la mermelada Nunca, chicos, ¿has probado la mermelada? Esa dulce que sí, es que no me gustan los dulces ¡Qué asco! ¡Está malísimo, tío! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y queda el señorito Dila! ¡Mira! Pruébalo, mira, a ver, un bocadito aquí en la esquina A mí me queda hecho ¡Qué campeona, venga, Dios mío! Ahí va, Dila, un bocadito en la esquina ¡A ver, chuche! Te lo prometo ¿Está bien? ¡Bueno! Bueno, chicos, le damos un 5 ¡Un 10! ¿Uno te hará? ¡Un 10! ¡Un 10! ¡Un 10! Y en conclusión, chicos, el 10 A este desayuno se lo damos a las... ¡Frambuesas! ¡Mira lo que quedan! ¡Nada! ¡Qué rica! Chicos, pues después del desayuno llega el almuerzo Pero a mí no me va a tocar hacer el almuerzo Yo voy a hacer, ¿eh? Postre Voy a hacer gelatina roja Pero no sé si va a estar para el almuerzo ¿Por qué? Porque esto tiene que cuajar India ha hecho el desayuno Papi ha hecho el futuro postre Que no lo vamos a comer esta noche Y ahora, evidentemente, me toca a mí hacer la comida Voy a hacer arroz a la cubana, como le llamamos aquí Que es arroz blanco con un poquito de ajito y salchichita Voy a hacer el arroz de una manera muy especial Que es la única manera que le gusta a Izzy Que es la más delicada de la casa Es un arroz muy rico que la receta me la ha dado mi mamá Que está muy rico O sea, es arroz de toda la vida Pero en vez de coserlo en el agua Lo vamos a hacer con aceite ¿Queréis verlo? Bueno, como veis, tengo a Julen en brazos Porque se ha puesto un poquito trabajoso ¿Verdad? Vamos a coger el aceite Y lo vamos a echar en la sartén En esta mini sartén que tenemos, chicos Es nueva, la acabamos de comprar Vamos a esperar que caliente un poquito Cuando caliente vamos a echar unos poquitos de ajito Mientras tanto, mirad lo que voy a comer yo Mirad, pan con tomate Mmm, riquísimo Voy a hacer un platito de jamón ibérico Que rico Con tomate Algunos lo comerán con tomate, enmenda Y otros, como mami, se comerá el jamón solito ¿Verdad, mami? Sí, yo disfruto más ¿Solito? Solo Mmm Yo antes no me he comido el tocino Ya me lo como ¿Quién te ha enseñado eso? A ver, chicos Aquí se ha infiltrado una chica en la cocina ¿Qué estás haciendo? Probarlo a ver si le ha salido igual ¿Y esas gafas? Mi mamá, que no se las pone Me las pongo yo A ver, quiere gafas, ¿no? No, no quiero gafas Sí, que no necesitas, ¿no? Que no veo Ah, que no veo Me quedas una prueba ¿Cuántos días estarás con las gafas? Ninguno ¿Tres? Me pongo lentillas Es la pesar de que no las veo Mira, chicos, la comida preferida es la rubia No está igual No está igual ¿Qué más? Indy ya va a hacer la gracia completa Mira, va a encantar ella Yo voy a repetir seguramente A ver, chicos, mira lo que tenemos de bebida Sumo de tomate Y esto me pasa como a Indy Es la primera vez que voy a probar esto Mira Yo no ¿Tú no? No me digas ¿Te gusta? Dicen, tengo yo entendido que se le puede usar una poquita de sal Sí, está muy bueno con el asal ¿Ve? No sé, yo nunca lo he probado, ¿eh? Huele a tomate Es como beber tomate, ¿no? A mí me encanta mucho ¿Te gusta? Pues toma Que no se quede la vega sin tomate Hola, la vega es una máquina Toma Venga, Dilan Que no 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 Un poco más aguado ¿Puedo probarlo, Andy? No No Voy a probarlo Está buenísimo porque es tomate Pero no pega, amigo Esto pega para ser así En una rebanada de pan Esto está buenísimo ¿Te está gustando entonces El reto de la familia, mi guindy? ¿Vas a repetir otro día o no? Vale ¿Y a ti te está gustando el reto o no? ¿Estás comiendo todo, todo, todo? Mira No ve Pero todo Quiero un poquito más Venga Me he hecho cuatro o cinco ¿Cuatro o cinco? Ya hemos hecho un montonazo de cosas Aunque no la hemos grabado, ¿vale? Terminamos de comer Todos colaboramos Recogiendo mesa Fregando platos Hemos terminado de decorar la habitación de los niños Que la teníamos media Que por cierto Creo que vamos a hacer un house tour de los peques Dejadnos un gran like si queréis que lo hagamos Porque hemos puesto la habitación chulísima ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno, los niños han estado jugando en la calle con los amigos Julen se ha quedado dormido Ha hecho una siesta de por lo menos dos o tres horas Y tenemos ya las seis y media de la tarde Y toca la merienda Indy se ha ido con los amigos a la calle Pero le he prohibido terminantemente que coman nada que no sea rojo Entonces, ¿estos niños se van a por también? Sí Pues, iros para allá porque llevan un regalito ¡Corre! ¡Corre! Mira, le voy a gastar una broma a los peques Le voy a llevar a este Papá Noel Le voy a decir que el Papá Noel es rojo Que le toca en la merienda Y cuando lo abran Voy a esperar la reacción de ellos A ver si alguno de ellos reacciona Y reconoce que no es rojo O a ver si ellos deciden de comérselo ¡Mamita! 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 ¡Es marrón! Yo no me había acordado de eso A ver ¡No se puede comer! ¡No se puede comer! ¡Apenarlo! ¡Apenarlo! ¡Yo lo sabía! Para que todos los chocolates no son rojos No preocuparos que os traigo un reto súper divertido ¡Vamos a poner la canción de la familia Mi Guindy! ¡Sí! La vamos a bailar todo el mundo Cuando yo pare la música ¡Quieto! ¡Tenéis que estar quietos! Y a aquella personita que esté quieta Le voy a dar una chucha roja ¡Aaah! 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 ¡Mamita! La familia Mi Guindy Ya somos medio millón Y queremos agradeceros ¡Hola, mami! ¡Uy, qué bien los tres! ¡Ey! ¡Escucha que bien los tres! ¡Traigo un premio! ¡Bien! ¡Sí! Bueno, voy a ver ese premio ¡Madre mía! Yo creo que a Chul le vas a encantar a ella ¡Vamos! ¡Qué bien juega! ¡Qué bien juega! ¡Chao, chao! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Regalín, regalín! ¡Eso sí que está bueno! ¡Ya! ¡Eso! ¿Cómo estás, chicas? Tengo como un niño de los tres por las chuchas Como los gorrioncillos ¡Ja, ja, ja! ¡Como los saltones! ¡Mueng! ¡Seguimos el juego! ¡Ya está, comiéndonos! ¡Seguimos el juego! ¡Aquí eso es más listo que todo! ¡Ay! ¡Aquí un regalín para eso! ¡Hulín! ¿Tú tienes chucha en la mano? ¡Eh! ¡A ver! ¡Listos! ¡Listos! ¡Ya! ¡Por dentro no parará! ¡Aunque seamos un desastre! ¡Nuestro abrazo familiar! ¡Unidos somos más fuertes! ¡Venga, vamos a bailar! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Está muy bien! ¡A ver! ¡Ech! ¡Oye! ¡Aquí de ahí va! ¡Estás moviendo! ¡Eli, Eli! ¡Eliminado! ¡No te puedes mover, viga! ¡Ya me movía! ¡Estoy mirando! ¡Estoy mirando! ¡La estatua esta de Sony! ¡No te puedes mover! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Ya se me hizo! ¡Bien! Bueno, ya vamos a terminar este reto porque ya mismo tenemos la hora de la cena ¿Qué vamos a hacer en la cena, papi? ¡Vamos a go! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡La familia Mirimbi! Bueno, chicos, ya ha llegado la hora de la cena y me he cambiado de ropa porque esta noche hay barbacoas Ya tengo la braza encendida y seguimos con el reto de comiendo rojo Chicos, aquí vamos a comer hoy ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira, chicos, vamos a comer... ¡Chorizo! ¡Chorizo! ¡Hola! ¿Tú quieres chorizo? ¡Sí, sí! Pues vamos a abrirlos todos y aparte de los chorizos vamos a hacer un tomatico ¿Cómo es? De López Antonio López Eso es un truquito que le tengo yo a Dila Sí Para que empezara a comer tomate Y ya come tomate, chicos Dilan come tomate Bueno, voy a abrir los choricitos y a empezar a cortar un poquito de tomate Y vamos ya mismo a cenar Mirad, chicos Ya tengo aquí mi mini barbacoa Que es la barbacoa de los Playmobil como yo le digo, mirad El día que ya me vaya a mi casa nueva ya tendré una más grande y de obra hecha Espero que pronto pueda encenderla Pero mientras me conformo con esta Vamos a echar estos choricitos Perrojito, que pintas Son picantones Vamos a echarlos ahí Y a comer que ya hay hambre Una eternidad más tarde Bueno, pues como bien ha dicho papi estamos de barbecue y bueno, ¿qué? ¿Cómo van esos chorizos? Esos chorizos Sí, sí, espera que te cuente Mira Mira lo que ha quedado de chorizo No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado? Que he bajado para coger mirad lo que había cogido una bebida roja también para bebérmela y cuando he subido la barbacoa estaba a tope y los chorizos que malos Así que No me lo puedo creer Chorizos no hay esta noche para comer Bueno, mirad aquí se ven muy buenos los choricitos rojitos pero la triste realidad es esta, vale con lo bueno que trae lo que me gusta Madre mía dos han quedado mira para mí, para mí para mí pero bueno entonces ¿qué vamos a hacer? Pues he hecho muy los veis pollo Esto no Esto es naranja, chicos Esto es naranja Entonces, ¿qué hacemos? No nos vamos a quedar sin comer, ¿no? Lo siento, chicos, de verdad así que la cena es un fail como una catedral No podemos dejar a estos niños sin comer y ya a esta hora Todos los supermercados están cerrados No podemos comprar nada de rojo Bueno, y tomate, ¿no? Eso sí es rojo Y algunos choricitos rojos sí que han quedado estos dos Así que la cena va a ser mitad roja mitad naranja, mami Lo siento Madre mía No me lo esperaba esto yo jamás, ¿eh? Este es fail ¿Qué creéis? Que todo tiene que salir perfecto en los vídeos de la familia mi guindis Pues no Pues no La he cagado Así que Vamos a comer rojo y naranja Aquí hay unos tomatitos picados que son completamente rojos yo creo que es lo más rojo del reto ¡Ay! ¡Vate otra cosa! ¿Qué? ¡Los pimientos pequeños! ¡Oye! ¡Ya tenemos! ¡Haga allí! Esto hay que gastarlo, ¿eh? ¿Sabes lo que ha pasado, Aina? ¿Qué? Que se han quemado chorizo en la barbacoa y se han puesto negros Lo hemos tenido que tirar a la basura Así que hay que comer tomate rojo jamoncito que también queda un poquito salami esto es pimiento que también lo vamos a probar y tú no te vas a quedar con hambre porque aunque no sea rojo aquí tienes churrasquitos de pollo Mira, mami hace años que no pruebo esto ¿Quieres probarlo, Dila? No sé, acá Venga, Dila, tú tienes que probarlo también ¡Pruébalo! ¿Qué lo has probado? Toma, pruébalo tú Está súper amargo ¿Para qué sabe? Mártelo labia A la cereza Estos pimientitos que he visto por aquí quiero probarlo Pimienta asado ¿Primiento asado? ¿No ves? A qué sabe Está culo Está culo No, una cosa que me guste ¡Uy, me amaba ya! Tienes que probarlo ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Que lo pruebe! ¡Que lo pruebe! ¡Que lo pruebe! ¡Que lo pruebe! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Jule! ¿De qué color es esto? ¡Jule! ¿Azú? ¡Coco! A ver, Dila ¡Qué rico es todo! ¿Qué estás comiendo, Jule? ¡Jaboncitos! ¿Te gusta? ¡Que viene el avión! ¡Muy bien! ¡Má! ¡Que viene el helicóptero! ¡Enséñale a los piquindis los músculos! ¡A ver, saca pecho! ¡No, ven los músculos! ¡Uy! ¿Cómo saca pecho, mi niño, eh? ¡Yo se hago así! ¡Toma! ¡Venga, ole! ¡A ver, mamá! ¡Los brazos, a ver, los brazos! ¡Olé! ¡Venga, ya tenemos aquí El postre casero que me ha hecho papi! Que hoy me tenéis que poner una banderilla Porque hoy entra el chorizo Y esto que creo que tampoco ha salido ¡Ay, qué rara! ¿Qué ha hecho, tío? ¡Qué rara! Pero bueno, tiene buena pinta, eh! ¡Por dentro está bien! ¡Está buena! ¡Venga, que sabe la rara! ¡Está rica! ¡Está un poquito congelada! ¡Le damos un 10! ¡Un 10! ¡Le da! Pero bueno, chicos ¿Está sabrosa o no está sabrosa? ¡Pruébala ahí! ¡Mira, aquí también hay! ¡Dame la cuchara! ¡No, yo! ¡A ver, de aquí! ¡Uy! ¡Esta es para mí, esta es para mí, esta es para mí! ¡Eh! ¡Está buena! ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Venga! Julen, ¿tú quieres probar la gelada? ¡Un poquitito! ¡Mira qué rica! ¡Ojalá! ¡Mira! ¡No hemos comido el interior! Vamos a despedir este vídeo y seguro que los que nos están viendo le están entrando nada en gelatina Pues si a vosotros os gustan estos vídeos escribidnos en los comentarios y también escribidnos qué retos más queréis que hagamos, ¿vale? Que os leemos ¿Os despedimos yo, que? ¡Sí! ¡Sí, que voy a comer chocolate! ¡Y nos vemos! ¡En el próximo vlog! Vamos a pasar 24 horas siendo iguales Va a ser un poco extremo porque si prevale algo de pique todos tenemos que probar pique La hemos liado un poco viniendo a tomar este pique Madre mía lo que está liado muchachos eso ha sido lo nunca visto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!